Hay polémica en el país tras el anuncio del ministro de la defensa entrante Guillermo Botero de reglamentar la protesta social en Colombia. Para algunos se trata de una forma de ponerle freno a quienes hagan oposición al gobierno. Para otros, la protesta debe darse sobre ciertos límites. Con este anuncio del designado ministro de la defensa, Guillermo Botero inició la polémica. Creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos sino solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Para los representantes de la bancada de oposición al gobierno entrante, este anuncio busca ponerle freno a la democracia. En un momento en que los líderes sociales que encabezan protesta en el país están siendo asesinados. Extrañamos del ministro que hubiera planteado una alternativa de protección de los líderes sociales y de la protesta social. Y anunció que mañana presentarán un proyecto de ley precisamente para dar garantías a la protesta social. Aquí no se trata de violencia ni de incendiar al país, pero cuando las ciudadanías tienen derecho a protestar, la constitución le ampara ese derecho. Voceros del Centro Democrático se pronunciaron. Una cosa es el derecho a disentir y otra cosa la conducta criminal. Y yo creo que sí es muy importante porque algunas veces se han prestado algunas manifestaciones para desmanes. Entre tanto, representantes de organizaciones sociales apoyan una ley estatutaria tal y como se había planteado en el Acuerdo de Paz que no anule el derecho a la participación ciudadana. Estamos ante una dinámica muy puntual, que es el interés general. Los representantes de organizaciones sociales manifestaron que están a la espera de que el ministro entrante explique los alcances de él.